Pisis, bienvenido o bienvenida, soy Mario Niño. Te recuerdo que esta es una lectura completa, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría, si no, deja ir el mensaje. El día que mires este video ha sido el día que has sido escogido para escucharlo, por eso no tiene una fecha específica. Vamos a mirar de manera puntual para ti, mis queridos nativos y nativas del signo de Pisis, cuál es ese mensaje que tienen los ángeles para ti, no, sin antes decirte que voy a hacer esta lectura de tu signo con primero el oráculo astral y después continúo con el oráculo egipcio. Vamos a mirar esa energía puntual en este mismo instante del mensaje de los ángeles para ti, Pisis, dice Hoy es un hermoso día para decir sí y disfrutar todo lo que nos da el universo. Ese es el mensaje para ti, queridos nativos y nativas del signo de Pisis, vámonos rápidamente a tu lectura en este mismo instante. Vamos a mirar la energía a través del oráculo astral. Vamos a ver en este mismo instante el oráculo astral, cómo mide esa energía para los nativos y nativas del signo de Pisis. Bien, Pisis, situaciones un poquito relegadas allí a las que te has encontrado, situaciones un poquito extrañas en este mismo momento, empiezas a descubrir en tu vida. Si bien estuviste para algunos nativos y nativas un poquito en esa pausa en donde analizaron muchas cosas importantes e interesantes, empiezan a sincretarse muchas cosas allí. Uno, empiezas a dejar esa soltería. Dos, ya estás en un tiempo para algunos nativos y nativas empiezan a tomar confianza en esa persona que puede ser un escorpio, un cáncer, un acuario en este mismo instante en el que les está brindando esa confianza para dar ese paso. Ya para algunos nativos y nativas ha habido algunas conversaciones puntuales con lo que tiene que ver con situaciones importantes a futuro con algunos temas que tienen que ver con matrimonio. Eso es importante. Esa soltería se acaba en la medida que ustedes ya aprendieron a dejar, algunos nativos y nativas, a soltar ese pasado, a confiar en quien en su momento llegó, pero que fueron muy inteligentes al, digamos, que empezar a analizar esa nueva relación allí. Esa soltería se queda a un lado. Han sido ustedes bastante, digamos, que prudentes en el camino de este constructo que han querido, prudencia allí que les ha llevado a un camino puntual, a un camino de proyección en donde se encuentran en este mismo instante. Si bien no le prestaron atención a muchas situaciones allí de personas alrededor que les dijeron que les prestara mucha atención, que cuidado, que miren, que cómo van a dar ese paso, bueno, ustedes en este mismo instante están con sus sentimientos y eso es lo importante. Para algunos nativos o familiares, algunas personas que van a dar próximamente ese paso, ese matrimonio, hay algunos que están de acuerdo, hay algunos que no, hay algunas situaciones pues por allí que pueden estar muy positivas, pero lo importante son los sentimientos y la seguridad que ustedes nativos y nativas de este signo sientan hacia ese paso que dan. Fue mucho tiempo de toxicidad, fue mucho tiempo en el que pasaron allí esperando situaciones y oportunidades bastante puntuales. Es el momento de actuar, es el momento de mirar allí cuáles son esas circunstancias que pueden estar favoreciéndolos. ¿Por qué? Porque hubo en su momento toxicidad, hubo muchas, muchas, muchas laceraciones a nivel sentimiento y a pesar de todo eso creyeron en el amor y eso fue lo importante. En este mismo instante están recibiendo como ese paso por parte de Dios, de la vida, del universo, a ese nuevo paso sentimental que es dentro de un marco de matrimonio para algunos nativos y nativas que en este momento se encuentran allí, digamos que contentos o contentas, felices por ese paso puntual. Es importante. Esa situación o ese paso va a ser muy positivo porque van a empezar a concretar algunos planes, proyectos que tienen allí en su vida y eso es importante. ¿Por qué? Porque no van a estar solos, no van a estar solas, sino van a sentir ese apoyo puntual de esa persona que va a estar allí en su vida, al lado, dándoles ese apoyo, creciendo, construyendo y eso es importante allí. Se ven situaciones bastante positivas dentro de ese marco nuevo que se va a presentar allí, pero ojo, tienen que, así como van en este momento y están dentro de esa felicidad por ese paso que van a dar, tienen que ir un poquito constante en la comunicación. Tienen que ser un poquito puntual en situaciones en las que no le gusten algunas cosas y ese sea el momento preciso. ¿Para qué? Para poder dialogar. En la medida que ustedes hagan eso, van a buscar el equilibrio de pareja, van a buscar el equilibrio de las emociones y de alguna u otra manera siempre van a estar allí vibrando en una energía totalmente diferente. Para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo que se encuentran aún solteros sin dar ese paso importante, digamos que hacia el matrimonio, van a estar conociendo inesperadamente a personas en los próximos días que pueden estar simpatizando con algunas situaciones puntuales que le hayan pasado a ustedes a nivel familia, a nivel personal, a nivel sentimental. Va a ser como especie de esa alma gemela que va a estar allí pronunciándose en los próximos días y que les va a estar generando a ustedes la confianza de nuevamente confiar en el amor. Situaciones un poquito importantes allí en conocer a esas personas se van a presentar. ¿Por qué? Porque van a estar generando también confianza y próximamente esa soledad de corazón se va a unificar en una sola energía y van a ser ustedes como los protagonistas de ese sentimiento como es el amor. Entonces es muy importante para quienes estuvieron solteros, cerraron ese ciclo y ahora están a un paso matrimonial y muy bien la expectación de las personas que están solteras también, que no han dado ese paso, que se van a presentar personas alma gemelas en los próximos días. Eso es importante. Continuamos con el oráculo egipcio. No sin antes invitarte a que te suscribas a canal para que te lleguen las notificaciones de los videos cuando los subas. Una invitación a que le des like al video, dejes tu comentario y también te suscribas tocando la campanita. Vamos a ver qué más cosas hay allí para los nativos y nativas de este maravilloso signo de Pisces. Bien, Pisces, continuamos leyendo tu energía ahora con el tarot egipcio. Bien, energías allí que para algunas personas que están en este mismo instante dentro de un marco de relación pareja de hace un tiempo atrás, hay situaciones allí en las que tienen que empezar a trabajar porque están permitiendo que se metan, por decirlo así, esas culebrillas o esos diablillos que están haciendo que la relación pareja esté un poquito monótona. Es tiempo que empiecen allí a ejecutar, a mirar, a plantear circunstancias diferentes para que de alguna u otra manera empiecen a buscar el equilibrio que se ha venido perdiendo dentro de la comunicación que es importante allí. Hay situaciones que de pronto les está preocupando con algunas situaciones que se han presentado por algunos nativos y nativas dentro del marco de relación pareja que les está generando como algunas dudas o inquietudes. Es tiempo que se sienten allí a hablar. Si tú tienes alguna duda, con base en tu relación pareja, que hayan intromisiones o triángulos sentimentales, no te quedes allí con esos sentimientos. Empieza a hablarlos de una manera amplia, puntual, bajo un marco, digamos que de diálogo bastante respetuoso, para que empieces a aclarar situaciones allí porque algunos nativos y nativas se están dejando llevar por esos impulsos y eso desafortunadamente lo que ha generado allí, digamos, son situaciones un poquito incongruentes de problemas y lo importante allí es tratar de solucionarlos. En la medida que actúes de esta forma, vas a empezar cómo se van abriendo ese paso a situaciones bastante positivas que van a fortalecer el amor. Para algunas y algunos nativos y nativas de este maravilloso signo, hay cositas allí en las que no pueden permitir, quienes estén dentro de este marco de relación pareja, no pueden permitir situaciones que se vuelvan repetitivas. ¿Por qué? Porque esto ya les va generando un costumbrismo y el amor va quedando relegado a un segundo plano. Desafortunadamente hay algunos que en este mismo instante están más acostumbrados que enamorados y eso desafortunadamente ha generado allí como algunos choques emocionales. Para algunos nativos y nativas a nivel financiero se van a presentar algunas oportunidades muy puntuales. Allí en este momento están algunos tomando unas decisiones importantes allí que van a abrir a equilibrar esos caminos hacia las finanzas. Se presentan oportunidades de movimientos de documentos para algunos que están esperando. Esa oportunidad no de ahora, sino de hace mucho tiempo, así que de alguna manera se aspectan situaciones importantes allí. Algunos van a estar saliendo de esa situación un poquito fuerte de confusión por la que están pasando allí a nivel financiero y se va a abrir un poquito el marco, el espiral de posibilidades a cosas totalmente positivas. Ojo allí, todo depende de la inteligencia en la que tomes tú esas decisiones financieras para que el espiral empiece a abrirse allí. Para algunos que se encuentren un poquito, digamos que desesperados o desesperadas por el tema financiero, se van a presentar situaciones totalmente positivas hacia los próximos días. Alguna respuesta en un sí o bastante positiva sobre un trabajo que están allí esperando se va a presentar y eso es importante allí. Hay algunas personas que tienen unos planes, proyectos, propósitos, pero no es quedarse allí pensando en los quiero lograr, los quiero hacer. Es empezar a mover los hilos del destino para que las cosas allí empiecen a evolucionar, empiecen a funcionar. Hay algunas personas que salen de la vida sentimental, de algunas otras personas, es tiempo de analizar el por qué y no el para qué. Situaciones que los pueden estar allí llevando a abrir nuevos universos de posibilidades para que conozcan el verdadero amor, para que salgan de situaciones sentimentales tóxicas, para que sean un poquito conscientes que el amor no es costumbre, sino una situación de constructo y de equilibrio entre ambos. Algunos nativos y nativas que están pasando por esta situación en donde alguien sale de la vida sentimental de ustedes es porque en su momento permitieron muchas cosas. Así que es tiempo de analizar qué fue lo que permitieron, analizar cuáles son los cambios que tienen que tomar para que las cosas allí tomen un puntual sincretismo. Si te gustó la lectura te invito a que te suscribas y le des like a mi canal y para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos.